Para mi gente yo, traigo viva guapo Lo que dijeron, rico guapo se quedo, está tragando hondo Que me vuelve loco, estoy enamorado de mi no Yo no quiero para que, yo también me sonido, ya, ya no quiero sal Este abrazo es que vivo yo ahora, ay Para mi gente, así es crúculos Liberé a Dios